Jurgida en el agua purificadora, envuelta en el agua con una clara, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el país. Hacéme de este cordero, arrastrándolo en el lugar, y acógele a un país que nos ha enamorado. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Kes y Das Turberem es el tracción. El entrenamiento, las tortillas, las misiones aproximadamente me pero primero que se travers 1993 pero al menos lo quedé mi mente balanceito con todo esto. Si me olvides lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Quiero decir, la semana pasada había una procura para algún tipo de pescador. Yo creo que lo haré lo mejor para me ayudarte. Tiene que ser. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tiene que ser? ¿Tiene que ser? ¿Tiene que ser? Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Tiene que ser? Tiene que ser. 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 ¿Alguien de casa? 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 Escondido por siempre, porque en los casos de tu manera, que no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si, esto no es bien. No te preocupes. No es bueno, pero no te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es tu situación? ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. Oh, nice. You gotta be kidding me. Here you go. You gotta be kidding me. Imbécil. 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 Lord Sadler Todopoderoso. Imbécil. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 One down. ¡Me vamos a romper! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un forastero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y接ис known! ¡Asapacağım! ¡No es bid 캐��です! ¡Famish! ¡También! ¡No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!